Buen día, amigos. Mi nombre es Marc Aurole-Semur. Yo soy de Haití, estudiante en la República Dominicana, en la UAS, haciendo una maestría de relaciones internacionales. Así que estoy súper contento de estar aquí compartiendo con la gente del mundo, con esa cultura, con este pueblo. Y, principalmente, quiero decir a los promotores de la Universidad del Verano, Simón Bolívar del Verano, que estamos muy contentos de este proyecto y que llegan algún día en América. Eso será un puente, una forma de conectar las dos culturas. ¿Quién no conoce a Simón Bolívar en América Latina? ¿Quién no conoce lo que ha hecho? Bueno...